El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gloriosos. Muy buenas tardes queridos amigos de Radio Natividad, hermanos en la fe y en Cristo Jesús. Hoy llenos de alegría y de gozo porque celebramos a la Santísima Virgen en su advocación de la Virgen del Rosario, ya que todo este mes es del Santo Rosario. Hoy estamos alegres, contentos. Hoy la Santísima Virgen ha sido coronada en esta jornada del Santo Rosario. Ella es esa Madre bondadosa y amorosa. A ella le debemos todo, a la Santísima Virgen, que hoy, día de la Virgen del Rosario, y a todos nosotros, nos proteja y nos ilumine, que nos cubra con su manto maternal. Porque, a través del rezo del Rosario, elevamos al cielo la más auténtica voz de los hijos de María, que pretenden coronar la frente de su Madre, con todas estas rosas, nacidas en el campo bíblico de la historia de la salvación. Es bueno y provechoso manifestar nuestra devoción a la Virgen Santísima a través del Santo Rosario. Sea este el obsequio que diariamente ofrezcamos a la Madre de Dios. Si es posible, recémoslo en familia para que nuestros seres queridos reciban todas esas bendiciones del Santo Rosario, las gracias y la protección de la Santísima Virgen, que no podrá decir a esa oración. ¿Quién no querrá para los suyos las bendiciones del cielo? Nuestra Señora Madre de la Familia de Dios, acompáñanos con tu amor y con tu ternura de Madre, para que nadie se sienta solo en la vida. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes antes del Santo Rosario, saber que a través del Santo Rosario, así como tiene sus bendiciones, como tiene sus beneficios, también tiene sus promesas. Y así como tiene sus promesas, tiene sus frutos. Aquí, en este día en que estamos en presente, en presencia del Señor y de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, te pedimos y ante todo queremos agradecerte, agradecerte porque hoy nos has permitido, en esta jornada de Rosario, venerar a la Santísima Virgen una vez más. todos los días la veneramos. Todos los días la veneramos, pero hoy es su gran día. Por eso, a todos y a cada uno de ustedes que están allí en las casas, que están allí en una cama, que están allí en cualquier sitio, donde podamos tomar la camándula, encender la luz de la esperanza, la luz de ese Santo Espíritu, podamos alcanzar todas estas promesas que nos da la Santísima Virgen María, como son que aquellos que recen con enorme fe el Rosario recibirán gracias especiales. También promete nuestra protección y las gracias más grandes a aquellos que la recen. El Santo Rosario es una promesa para no ir al infierno, porque destruye los vicios, disminuye los pecados y nos defiende de las herejías. Otorga virtudes y buenas obras en abundancia, más que todo nos otorga la piedad de Dios para las almas, rescata a los corazones de la gente de su amor terrenal y vanidades, y los eleva en su deseo por las cosas eternas. El alma que se encomiende en cada Rosario no perecerá. Quien rece el Santo Rosario devotamente y lleve los misterios como testimonios de vida, no conocerá la desdicha. Dios no lo castigará en su justicia, no tendrá una muerte violenta, y si es justo, permanecerá en la gracia de Dios y tendrá la recompensa de la vida eterna. Aquel que sea verdadero devoto del Rosario no perecerá sin los sagrados sacramentos. Aquellos que recen con mucha devoción al Santo Rosario en vida y en la hora de su muerte, encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia. En la hora de la muerte, participarán en el paraíso por los méritos de los santos. Librarán del purgatorio a quien rece el Santo Rosario. Los niños devotos al Santo Rosario merecerán un alto grado de gloria en el cielo. También obtendrán todo lo que se les pide a través del rezo del Santo Rosario. Y aquellos que propaguen el Santo Rosario serán asistidos por mí, dice el Señor, en sus necesidades. Mi Hijo me ha concebido que todo aquel que se encomiende a mí al rezar el Rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial en vida y a la hora de la muerte. Son mis niños aquellos que reciten el Rosario y hermanos y hermanas de mi único Hijo, Jesús Cristo. Y finalmente, la decimoquinta promesa de la Virgen a quien rece el Santo Rosario es, dice, la devoción a mi Rosario es una gran señal de profecía. Amén. Que hermosa todas esas promesas, todas esas bendiciones y beneficios que nos da el tener esa devoción al Santo Rosario. Así que los invitamos a quienes no lo sepan rezar, a quienes lo hacen, a que sigan insistiendo, a que sigan fervientemente en la oración del Santo Rosario, a que logremos la batalla de liberar y de poder tener un buen amanecer en nuestra patria Venezuela, así como hicieron en esa batalla de Lepanto. Pidámosle entonces al Señor y a Mamita María que nos infunda siempre esa devoción al Santo Rosario, que sean a través de ellos los que nos ayuden, los que nos den la fortaleza, los que nos den la perseverancia de poder seguir. Y así como tiene sus promesas, sus beneficios, sus bendiciones, también podemos ver todos esos frutos que nos da y quiero compartir con ustedes este WhatsApp que me envió mi querida amiga Nena, donde ella me escribe cuáles son esos frutos alcanzados en la fervorosa devoción al Santo Rosario que ella tiene, ya que ella fue una de esas grandes amigas que me movió siempre a estar allí en devoción al Santo Rosario. Quiero que de verdad escuchen atentamente lo que ella me escribió, esa versión que ella tiene, ese fruto, esos frutos que ella ha alcanzado con esa devoción al Santo Rosario. Y ella me dice feliz y bendecido día, los frutos alcanzados en la fervorosa devoción que se manifiestan en el rezo del Santo Rosario cada día de mi vida. Son el sentimiento materno que me inspira mi Madre Santísima, a quien veo con especial ternura como modelo de mujer. Madre, madre, hija, amiga. acudo a ella porque como madre entiende mis necesidades, sufrimientos y dificultades. Me asiste como intercesora ante su amadísimo hijo. Cuida y vela por cada uno de sus hijos. Siempre invoco fervorosamente su auxilio en todas mis situaciones diarias. y con gran confianza experimento su ayuda y protección. Mi mamaita María, como le decimos, cuida de mí, madre. Cuida a mis hijos, mis hermanos y amigos, a los que le encomiendo diariamente. Y hago su Santo Rosario con alegría porque allí medito la vida de su Hijo Jesús. No me falta diariamente. Siento que es mi comunión con ella. Igualmente, aconsejo a todos, sobre todo a las madres, que encomienden sus hijos a ella con mucha confianza y experimenten su cuidado. Amén. Qué hermoso, qué hermoso esos frutos que mi querida amiga me escribe que con la devoción fervorosa del Santo Rosario se ha manifestado en su vida. Sobre todo el decir que es inspirada por la Santísima Virgen a quien es, ella ve como modelo de mujer. Qué hermosa y grandiosa es la Santísima Virgen que a través de ella y del Santo Rosario podemos coronarla. De verdad, qué grandeza. Felicito a mi gran amiga Nina por esos frutos que ha logrado a través del Santo Rosario. Por eso, quería que ustedes le prestaran mucha atención para que se dieran cuenta que el Rosario no es como dicen, una oración repetitiva. Es esa oración en que vemos todo lo que se manifestó en la vida de nuestro amado Jesús y mamita María. Que sea esa madre hermosa, esa madre del Santo Rosario, la que siempre esté allí encendiendo ese fuego y esa devoción en nosotros por el Santo Rosario. bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. gracias Jesús, gracias por tu amor y tu bondad. Bendito seas Señor, bendito y alabado seas. Los invitamos a que tomen su camándula y a que nos dispongamos en este momento con una fe y una fervorosa devoción a ser este Santo Rosario el último de esta jornada, pero mañana continuaremos. en sus horas definidas. Iniciamos entonces diciendo Ave María Purísima sin pecado original concebido por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera que ustedes también a través del 0276 343 1662 me acompañaran y que me dieran una sola, un solo de esos frutos que ha colocado la Santísima Virgen cada vez que ustedes hacen esta poderosa oración. Los misterios contemplados son los misterios gloriosos. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En el primer misterio contemplamos la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pidamos a la Virgen Santísima ser testimonios de la resurrección de Jesús. Meditemos en esta verdadera fe que es la más consoladora para nosotros, ya que al final también nosotros resucitaremos para el juicio final. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te es gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, madre de gracia y madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebido, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce inmaculado corazón de María, mire, bájame el rosario, sé la salvación del alma mía. Amén. En el segundo misterio glorioso, contemplamos la ascensión de nuestro Señor al cielo. Jesús dice a sus apóstoles, subo a mi Padre que es su Padre, porque voy a prepararles un lugar, un lugar en el paraíso, preparando un lugar para cada uno de nosotros. Pidamos a la Santísima Virgen la gracia de que todos nosotros podamos estar reunidos, que podamos alcanzar y ocupar el puesto que nuestro Señor nos ha preparado en el paraíso. Iniciamos con el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesidades de vuestra misericordia, amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, sea la salvadora del alma mía, amén. Amén. Señora Adriana, gracias. En resumen, me puede decir algún fruto que le haya dado la devoción al Santo Rosario. Bueno, lo hemos ofrecido, bueno, en mi casa siempre mi padre nos enseñó al resto del Santo Rosario y en este año, de verdad, en esta pandemia que nos ha azotado a tanto nuestro hermoso país Venezuela como al mundo entero, pasé por un familiar, mi hermano menor, le dio COVID y de verdad que estuvo en la fase de casi lo iban a entubar y nos encomendamos tanto en el Santo Rosario y en la, bueno, que todo fuera en la voluntad del Señor, pero yo sé que el Rosario a la Santísima Virgen nos hizo esa intercesión de llegar en nuestras súplicas a mi Señor Dios Todopoderoso por mi hermano, por los que de verdad ahorita están en una fase crítica y por nuestros médicos, tanto de los venezolanos como los que vienen de afuera, por los del mundo entero, pedimos por todos ellos. Muchísimas gracias. La intercesión que tengo es que mi hermano se recuperó, salió de eso. Amén. Amén. Qué hermoso. Muchísimas gracias por darnos a conocer esos frutos tan hermosos que la devoción de esa fe ferviente hacia el Santo Rosario usted nos ha colocado en estos momentos. Que Mamita María y nuestro gran Señor Jesús la bendigan. Muchísimas gracias. Para ustedes también. Amén. Feliz y bendecida noche para usted y toda su familia. Amén. Para usted también. Amén. En el tercer misterio glorioso contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico y María Santísima. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre todos nosotros y sobre todos los apóstoles que estuvieron reunidos con María en oración. Por eso pidamos al Espíritu Santo en estos momentos diciendo ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María tu amadísima esposa. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino a Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracias bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte Ampáranos dulce Madre Ave María Purísima sin pecado original concebida Oh Jesús mío perdón nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas misericordia Amén. Sagrado corazón de Jesús en ti confío dulce y inmaculado corazón de María sea de la salvación del alma mía Amén. Amén. Señora Victoria quisiera que nos relatara cuáles han sido esos frutos que a través de la devoción del Santo Rosario ha tenido en usted Bueno, hermana muchísimos frutos sobre todo porque yo avanzando con una dificultad de visión y he tenido que manejarme mucho en las áreas entonces pues yo confío mucho en la palabra del Señor sobre todo Salmo 91 que dice que daré orden a los ángeles de que te ayuden que te acompañen y cuando me ¿sí? Ay, qué lástima se le cortó pero qué hermoso y grandioso es escuchar esos frutos de todos los oyentes de quienes nos siguen de quien tienen esa fe grande inmensa esa devoción por el rezo del Santo Rosario hoy pedimos a quienes nunca lo han hecho a que lo hagan por primera vez para que el Señor y Mamita María los contagien y sigan siempre sigan siempre en esa santa devoción en el cuarto misterio glorioso contemplamos la asunción de María en cuerpo y alma al cielo Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito te al fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito te al fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito te al fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito te al fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito te al fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito te al fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito te al fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito te al fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito te al fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito te al fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia Madre misericordia en la vida en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original conseguido oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego y del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a la más necesitada de nuestra misericordia amén sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce inmaculado corazón de María sea la salvación del alma mía amén señor Miguel le gustaría compartir con nuestra audiencia de Radio Natividad cuáles han sido esos frutos que usted ha obtenido a través de esa devoción al Santo Rosario y que le pediría a toda la audiencia bueno si si tenemos tenemos por favor le puede bajar volumen al radio y como no este tenemos un cuñado que estuvo enfermo del COVID y entonces por intermedio del Santo Rosario se lo pedimos porque ya estaba en la segunda fase de verdad que sí ya para para ser entubado y por intermedio del Santo Rosario nosotros se lo ofrecimos y verdad se lo digo esto fue un milagro de Dios de verdad que sí por intermedio del Santo Rosario se lo encomendamos se lo estamos encomendando todas las noches y él por intermedio de esta oración que nosotros hacían en familia él verdad que se lo digo eso fue como vuelvo a repetirlo otra vez esto fue un milagro verdad que sí porque ya estuvo en una etapa terminal y esto gracias al Santo Rosario y a las oraciones de toda nuestra familia él se salvó verdad que sí ya podemos nosotros dar ese testimonio por el Santo Rosario verdad que sí y qué le dice usted a la audiencia que nos está escuchando en estos momentos bueno verdad que sí yo le puedo decir a la audiencia que tenemos que rezar verdad que sí el Santo Rosario todos los días quince media hora eso no es nada verdad que no eso no para Dios no hay una hora no tiene mucho tiempo verdad que no pero quince media hora verdad que sí se lo podemos dedicar a Dios en ese en esa oración tan bonita que es como el Santo Rosario verdad que sí muchísimas gracias te lo digo verdad que sí vamos a a hacer esa oración tan bella que es el Santo Rosario muchísimas gracias señor Miguel que Dios lo bendiga que bendiga toda su familia y que sigan incesantemente en la devoción al Santo Rosario amén feliz y bendecida noche para todos igual para ustedes también amén lo invito a que no se retire de nuestra audiencia porque hoy iniciamos la novena a nuestra Señora del Rosario no importa que hoy ya sea sea su día el final de su día mientras otros terminan nosotros iniciamos porque todo el mes de octubre es el mes del Santo Rosario le vamos a dedicar a Mamita María estos nueve días siguientes amén en el quinto misterio glorioso contemplamos la coronación de María como reina del cielo y de la tierra María como madre está íntimamente unida al Hijo ella está ahora en el paraíso con él y participa de su gloria así como Jesús es rey también María es reina así que hoy es nuestra reina del Rosario su reinado es un reinado materno de amor que se establece en todos los corazones y las almas de sus hijos abramos las puertas de nuestros corazones a la Santísima Virgen María del Rosario para acogerla como nuestra madre y como reina que sea ella verdaderamente la reina de nuestros corazones Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino a Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos Señor de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios ruega Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Oh Jesús mío Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce inmaculado corazón de María sé la salvación del alma mía Amén Amén Señor Sergio Gracias Desea usted relatar aquí a todos los oyentes a los que nos están siguiendo a través de este Santo Rosario ¿Cuál han sido esos frutos que le ha traído la devoción del Santo Rosario? Bueno en primer lugar poniendo entre todo en las manos de Dios mi actuación de gracias porque hoy estoy arribando a 61 años superando esta pandemia del coronavirus gracias a Dios dándole gracias por todas por todos los favores que el Señor ha arramado sobre mis subvenciones sobre mi familia pidiendo por todos los enfermos que se encuentran en casa o en los hospitales pidiendo también por esas personas que están allí como buenos samaritanos haciendo la voluntad del Señor atendiendo a los más necesitados también agradeciendo a Dios por Radio Natividad porque nos permite a través de este medio expresar nuestras oraciones y llevarle las súplicas a todos las oraciones por todos nuestros hermanos que no pueden llamar yo he intentado llamar hoy como cuatro veces se me cayó la llamada al mediodía logué al padre Joan Guerrero pero no pude completar el misterio pero ve las bendiciones de Dios le permitió ahorita rezar la decena completa también quiero pedirle a los oyentes la fe en el Santo Rosario ya que yo tengo muchísimos años rezando y dice como una promesa y hasta el momento me ha faltado de rezar todas las noches antes de acostarme en el Santo Rosario y nunca me han faltado las bendiciones de Dios en mi enfermedad me han socorrido con medicinas con todo tipo de ayudas de todos lados me vienen bendiciones del Señor y entonces por eso pido que siempre tengan fe y oren con devoción en familia el Santo Rosario nosotros lo hacemos toda la noche acá en la casa en familia y lo mismo para todos los oyentes de Radio Natividad amén muchísimas gracias muchísimas gracias que Dios lo bendiga y bendiga a toda su familia muchísimas gracias por compartir con nosotros y con nosotros quisiera pedir una oración muy especial también por la familia de mi comadre Cristi Carolina Peñalosa que también están en esta enfermedad atravesando por momentos de verdad de angustia y tribulación para pedirle al Señor por ellos por su familia por su sanidad y por la solución de todos sus problemas amén amén muchísimas gracias que Dios lo bendiga bendiga a toda su familia feliz y bendecida noche para usted amén amén Dios me le pague y me lo bendiga amén Virgen purísima y castísima antes de su santísimo parto hacernos mansos humildes y castos en pensamientos palabras y obras Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Virgen purísima y castísima en su santísimo parto hacernos mansos humildes y castos en pensamientos palabras y obras Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Virgen purísima y castísima después de su santísimo parto hacernos mansos humildes y castos en pensamientos palabras y obras Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos santos amén señora María antes de irnos a lavar a la Santísima Virgen con sus letanías quisiera que usted compartiera con nosotros esos frutos que le ha dado el tener esa gran devoción al Santo Rosario la Santísima Virgen en su inmaculado corazón nos abraza cada instante de nuestras vidas desde el momento en que Dios nos concibe en el vientre de la madre hasta el momento en que entregamos nuestra vida que no es nuestra es de Dios y Él nos la da para vivirla alegres y felices no tristes y acongojados el que con ellas camina nada le pasa y nada le falta amén porque Dios está en su corazón y si Dios está en su corazón nosotros estamos en el corazón de Dios amén así es ese es el gran fruto y la caridad del Señor eso es lo que el Señor hace por nosotros al regalarnos esta oración tan hermosa como es el Santo Rosario por eso nos la dio en la cruz amén y dijo he ahí a tu madre madre he ahí a tu hijo ¿cuál sería esa palabra que usted tendría hacia las personas que en estos momentos nos están escuchando? bueno solo le pido a ella en su inmaculado corazón y en el sagrado corazón de su hijo que nos miren con ojos de misericordia porque la misericordia es el amor derramado de Dios en el mundo y nos dote a nosotros de esa misericordia también con nuestros hermanos que aprendamos a vivir en la humildad y en el compartir como Dios quiso desde su primer momento en el mundo amén cuando creó al hombre le dijo ve todo lo que hay a tu alrededor es tuyo disfrútalo vívalo compártalo poblarás el mundo y vivirás como hermano amén que hermoso así es así es y así va a ser por los siglos de los siglos amén me gustaría al final decir una oración ¿no? si vamos a alabar a la Santísima Virgen con las letanías señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo óyenos cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten piedad y misericordia de nosotros Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre de la Misericordia Madre de la Divina Gracia Madre de la Esperanza Madre Purísima Madre Castísima Madre Siempre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudent Virgen Prudentísima Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso Insigne de Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consuelo de los Migrantes Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina Asunta a los Cielos Reina del Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Líbranos de todo mal y peligro Señor Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor Ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno Ver detrás de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves Para así poder apreciar la bondad de cada uno Guarda mis oídos a toda murmuración Guarda mi lengua de toda maledicencia Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí Señor, quiero ser también intencionado y justo Que todo el que se acerque a mí sienta tu presencia Señor, revístenos de tu bondad Y haz que en esta noche nos reflejemos en ti Bendícenos, acompáñanos, protéjanos, ayúdanos, líbranos de todo mal y peligro Cúbranos con tu divina sangre y con tu divino poder Señor Y ayúdanos a toda la familia donde quiera que se encuentre En cualquier parte del mundo Señor A todos nuestros hermanos, los más necesitados de tu misericordia A todos los niños y ancianos Señor Aquellos que están ahorita en estos momentos solitos, abandonados Sé que tú no los abandonas Señor Pero que ayúdanos para que tengan los ángeles hermanos En el mundo que les den la protección que se merecen Y ayúdanos a nuestra familia, a la que se acuerda y a la que no se acuerda de ti Señor Tenga misericordia en todos nosotros Amén Amén Muchísimas gracias, que Dios la bendiga Vamos a saludar a la Santísima Virgen diciendo Dios te salve, Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Amén Bendita sea tu pureza Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón Míranos con compasión Y no nos dejes, Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muchísimas gracias Señora María Que Dios me la bendiga por su compañía, por sus oraciones Feliz y bendecida noche En el Táchira, en San Cristóbal, en cada comunidad donde estamos en estos momentos orando Y orando por aquellos que no oran Porque bueno, no podemos, dice Dios en la palabra Hijo, juzgar es mío, no del hombre Por eso tenemos que orar por todos sin juzgar Amén Que Dios nos guíe por su camino Amén La invito a que me acompañe en el primer día de la novena de Nuestra Señora del Rosario Así que no se retire de este día Muchísimas gracias a todos los que compartieron con nosotros Esos frutos a la devoción del Santo Rosario Que Dios los bendiga y les conceda una feliz y bendecida noche En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario